Muy pronto la noche se avecina frente a mí, va bajando el sol, va bajando el sol y toda la gente de regreso ya está, sabe a dónde va, sabe a dónde va Las primeras luces van chocando con mi piel y alguna vidriera al mirarme me dirá Soy un extraño que va a algún lugar, qué sé yo, para no andar, qué más da si no hay amor Soy un extraño que va, soy yo huyendo de mí, tratando de ocultar mi soledad La primera estrella ya comienza a brillar, va bajando el sol Va bajando el sol y será en mi vida otra noche de dolor, otra noche más Otra noche más Las primeras luces van chocando con mi piel y alguna vidriera al mirarme me dirá Soy un extraño que va, algún lugar, qué sé yo, para no andar, qué más da si no hay amor Soy un extraño que va, soy yo huyendo de mí, tratando de ocultar mi soledad Soy un extraño que va Soy un extraño que va, soy yo huyendo de mí, tratando de ocultar mi soledad Soy un extraño que va, algún lugar, qué sé yo, para no andar, qué más da si no hay amor Soy un extraño que va, soy yo huyendo de mí, tratando de ocultar mi soledad Soy un extraño que va